Aprovechando la inercia sin grandes referencias en este lunes la bolsa ha aprovechado para continuar su avance hacia máximos desde finales de febrero de 2020 con Inditex a la cabeza tras mejorar su valoración internacional. El IBEX E35 ha sumado siete décimas. El barril de petróleo se sitúa en los 82 dólares. Telefónica lanzará FLEXGUAM Multitecnología, un servicio que aúna el equipamiento y la atención profesional para dotar de inteligencia y seguridad a las comunicaciones de una empresa. La versión actual FLEXGUAM ha conectado a más de 15.000 sedes españolas dando conexión segura a las pymes. Ferrovial repartirá su dividendo flexible de 42 céntimos por acción el próximo miércoles 22 de noviembre. También se podrá optar por un nuevo título por cada 67 actuales. Quienes no hayan elegido el efectivo antes del 9 de noviembre, el 75% recibirán el pago en acciones. La Reserva Federal, antes de bajar los tipos de interés, quiere ver que se enfría la economía norteamericana, que baja la inflación, que baja el consumo. Es decir, todo aquello que afecta a la inflación quiere verlo moderarse. Y en este caso lo que quiere es que haya más paro. Parece difícil de entender, pero desde el punto de vista de las reglas de los mercados es como funciona. Por lo tanto, si el dato de demandas de paro, es decir, de seguro de desempleo el miércoles en Estados Unidos es mayor de lo esperado, que es lo que está pasando últimamente, irónicamente sería bueno para los mercados. Celnex se ha planteado la venta total o parcial de sus filiales en Irlanda y Austria. El grupo ya vendió el 49% de sus filiales en Dinamarca y Suecia por 730 millones de euros. Estas desinversiones se encuadran en la estrategia de reducir deuda, que actualmente alcanza los 17.600 millones. Ibeco invertirá mil millones de euros en la renovación de sus productos. Contará con una cartera multi-energía que estará acompañada de una oferta de servicios que ofrezcan soluciones completas de movilidad a sus clientes. La compañía ha presentado también su nuevo logo, que representa la fusión de la herencia de Ibeco y el nuevo futuro energético. La compañía ha presentado también su nuevo logo, que es un nuevo logo, que es un nuevo logo, que es un nuevo logo.